¡Suscríbete! 1.0 barra a Fer Signo de Cierre de Interrogación Aguirigual 540-327650 Tras bastante tiempo fuera de los reflectores, la cantante reapareció muy cambiada con su participación en La Voz México, formando parte del equipo de Maluma. 2.0 barra a Fer Signo de Cierre de Interrogación Aguirre Un llamado cuerpo, que a decir de la joven, se debe a la vida fitness y saludable que ahora lleva. Le llueven felicitaciones, los seguidores de La Rubia no dudaron en comentar la instantánea y le dejaron mensajes de felicitación y buenas críticas por su bella figura. Punto. Todos están leyendo, la encontraron, así es la nueva vida de Angélica Rivera Higüera, Alejandra Guzmán se lanza contra Paulina Rubio en redes.